En este Mundial, el futuro de nuestras familias está en juego. En este equipo, ninguno de los otros tiene casa propia. Hernández no puede comprobar ingresos. Osorio no tiene para el enganche. Pero ahora con Geofácil, ¡todos pueden! Hoy nuestra gran oportunidad es tener una casa Geo. Viva el Mundial y ganar grandes premios y sorpresas. Viva el Mundial en Geo y ganar grandes premios y sorpresas.